Levy, uno con uno frente a Moss, lo desafía, media vuelta, corto, rebote para Juan Pablo, anota Baulet, señores, doble de Bahía, roba la pelota a Johnson, Hassel, Lucio, Baulet, mamita, quinta, a fondo, Corbalambo en pase, a tiempo Juan Pablo, Baulet, anota, señores, Juan Pablo, Baulet, apertura, un pase más, Lucio, Largo, Lucio, Baulet, bomba y requete, bomba del conjunto bahiense, le encanta hacer esto, ponele, roba la pelota a Bahía, Corbalambo, Juan Pablo, Baulet, vuelve a los orígenes, si Bahía corre, es una trompa. Y se viene el brocino, bueno, decíamos que lo estaban cuidando, pero es un momento sensible y me parece importante para Peñarol poder descontar algo con él. Baulet, bestia, corre la cancha, entierra la pelota y Bahía trepa 71. Cinco para el tiro, Lucio, buena defensa de Brucino, Baulet, leto, qué pedazo de colón metió Santiago. Santiago Baulet, la tercera, por dónde pasó, no? Mano zurda, tiro volado a un metro y medio a largo. Y además, Lucio, la Baulet corrige, eso es, compromiso, concentración, la tiempo y ventaja por acá, Baulet, yes, 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 este pibe hoy un despegado. Lucio, Levy, Baulet, Lucio, ready, buen pase, Baulet, vuelca la pelota, enfermo. Amén.